Saldo Blanco reportó el municipio de la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, en el periodo de la Semana Mayor, Semana Santa. Así lo reportó César Zadavedra Terán, secretario del Ayuntamiento, y que también comentó que el municipio instaló tres puntos turísticos, los cuales son los que tienen mayor importancia en la ciudad. Fíjate que afortunadamente fue una Semana Santa, y me refiero a toda la semana pasada, concluyendo el domingo, con saldo blanco. Afortunadamente estuvo muy bien. Sí comentarte que nosotros instalamos tres puntos turísticos, que son los que tienen más importancia o más energía en la ciudad, que ya lo hemos comentado, es el mirador, el nuevo mirador que se hizo en Alta Cumbre. Tenemos también el punto turístico por excelencia de Victoria, que es el de Los Troncones, el parque Los Troncones, y también el elegido Santana. El secretario del Ayuntamiento mencionó que la población mostró responsabilidad y acato a las medidas impuestas por el sector salud, en relación a la pandemia del COVID-19. Y en ese sentido creo que la ciudadanía respondió bastante bien. Sí tuvimos a lo mejor las afluencias marcadas en ese sentido, pero no tuvimos las filas exageradas. La gente fue ordenada, nos dimos cuenta que todo el mundo, la gran mayoría, llevaba el gel antibacterial que llevaban los cubrebocas, incluso me reportan por ahí que mucha gente llevaba la garrafa de agua con jabón. Es decir, estaba la gente activa en el tema, sabían que está el riesgo este, y que creo que se manejó con mucha madurez los controles de los filtros sanitarios que se pusieron. Finalmente destacó el apoyo completo que tuvieron por parte del Gobierno del Estado y de las autoridades sanitarias. Desde luego hay que destacar que se contó con el apoyo total del Gobierno del Estado. Las autoridades sanitarias estuvieron dando vueltas, los rondines en ese sentido. La gente de protección civil del Estado, desde luego nos apoyó también a la gente de protección civil municipal. Obviamente la gente de seguridad pública que también nos apoyó completamente, desde luego nosotros subimos a la gente de tránsito trabajando. Desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, en Canal 10.1, encontraste la noticia. La gente de protección civiles participó de la gente que nos apoyó en el Estado de Tamaulipas.